Son muchas las familias jujeñas que ya empezaron el ascenso desde ayer jueves y que van a continuar el día viernes, muchos realizando el viacrucis o también subiendo en oración. También nos informa el personal de tránsito que a modo de prevención también van a mantener el corte el día sábado porque hay muchas familias que continúan realizando el ascenso. Gracias a Dios lo hago todos los años, desde que era chiquito, así que bueno. ¿Y por qué subís? Y yo creo que ahora es por costumbre, ya últimamente es por costumbre. ¿Hiciste algunas oraciones, pediste por trabajo, salud? Sí, más por trabajo y salud y por el cuidado de mi familia, de mi familia, de mi mamá y papá y todos los que nos rodean. Sacrificios con fe, como todos los años, para participar de Semana Santa. Por el cotión de fe y agradecimiento, pero mañana o pasado sigue el viacrucis y la misa que hacen respectivamente el día domingo. Y todos los años subimos. ¿Por qué motivo? Por ir arriba a ver a Jesucristo. Compartí la palabra de Dios. ¿Con quién subís? ¿Con los amigos? Sí, con los amigos. ¿En principio subías con la familia? Con mi familia subía. Y toda mi familia subía. Y ahora subo con mi amigo. Todos los años tratamos de subir. Todos. A veces no sube alguno. Pero este año estamos yendo todos. No podemos ir a Punta Corral, no podemos ir a otros lugares, así que venimos acá a la cruz. Gracias. Gracias. Gracias.